Vamos a hacer un vino caliente en microondas con Jack de Manzana Verde, mis amigos. Receta simple, práctica y deliciosa. Vamos por el vino tinto, una lima, por la canela, clavos de olor y el azúcar. Comenzamos con el caramelo primero. Le vamos a colocar una cucharada de azúcar a la taza, más o menos así. Lo vamos a derretir en el microondas, lo vamos a poner por un minuto y miren, prácticamente se derritió el azúcar. Ahora le vamos a colocar las especias para darle sabor. Colocamos un palito de canela, dos clavos de olor porque tiene un sabor muy fuerte, hay que tener cuidado. Ahora con la lima solo le vamos a utilizar la cáscara. Le retiramos un pedazo y se lo colocamos adentro de la taza. En cuanto al vino, puedes elegir el que más te guste. Si usas un vino suave, el vino caliente va a ser más dulce. Si prefieres un poco menos, puedes usar el vino seco. Abrimos y completamos la taza. Ahora agarramos el Jack de Manzana Verde y le vamos a colocar media dosis de Jack de Manzana Verde. Además de endulzarlo, le va a traer el sabor de manzana bien interesante para el vino caliente. Una vez más, lo vamos a poner en el microondas por un minuto. Los microondas son diferentes, varía su tiempo, así que prácticamente es hasta hervir. Y eso es, mis amigos, vino caliente en taza. Simple y práctico. Ahora solo lo vamos a revolver bien para derretir el caramero del fondo. Después si quieres, puedes sacarle la cáscara de lima y solo dejar las especias para reforzar el sabor del vino caliente. Y ahí está, mis amigos. Miren qué sensacional. Un vino caliente rápido y sencillito. Con el sabor del Jack de Manzana Verde. Exquisito. El verdadero sabor del vino caliente. Vamos a probarlo. Oh, mis hermanos, más bueno no puede estar. Y si no tuvieras el Jack de Manzana Verde, no te preocupes. Sigue la receta sin él. Hágalo, chicos. Sáquenle una foto linda. Etiqueten arroa drinkeros al. Y el nombre del drink, vino caliente en taza. Que las fotos más bonitas las vamos a subir a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.